Hoy, en el noticiero Estrella TV. Con acero y cemento blindan el piso de la supuesta cárcel de máxima seguridad de donde escapó el Chapo Guzmán. Cárteles de la droga dejan al descubierto que controlan a su antojo el principal aeropuerto de México. El Salvador busca una fórmula para frenar la violencia que está acabando con la fe de todo un pueblo. La falta de fiscales hispanos impacta el momento de impartir justicia en California. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos con la información en la capital mexicana donde la incautación de una tonelada de cocaína negra procedente de Colombia en el aeropuerto de esa ciudad deja al descubierto el grado de penetración que tienen los cárteles de la droga en los principales puntos de entrada y salida del país y el nivel de sofisticación técnica al que también han llegado. Nuestro reportero Julio Sánchez nos explica cómo es que lograron hacer llegar hasta allí el millonario cargamento. Veamos esto. Fue asegurada una tonelada de cocaína negra en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México procedente de Colombia. Estaba empacada como si fuera óxido de zinc. El cargamento fue localizado por policías federales. Estas son las imágenes de los 40 costales de 25 kilos de peso, el equivalente a poco más de 55 libras cada uno. Peritos especialistas realizaron las pruebas químicas, resultando positivo para clorhidrato de cocaína y cocaína base, adicionada de un compuesto inorgánico aún no determinado. El cargamento de una tonelada fue resguardado por las autoridades mexicanas y no ha sido reclamado. Luego de este aseguramiento, las revisiones en llegadas internacionales, principalmente las de Colombia, se han agudizado. Muchas revisiones y muchas restricciones y mucha revisión, pues como las distintas etapas, pues que está bien riguroso. En el contexto de un cargamento de esa magnitud, llegando hasta el aeropuerto mexicano, cabe destacar que en diversas ocasiones representantes de la sociedad civil han alertado sobre la operación de cárteles del narcotráfico en la capital mexicana, hecho que ha sido negado por las autoridades. Sí opera el crimen organizado y hay como muestra muchos homicidios que tienen el sello, que tienen la marca de organizaciones criminales. La tonelada de cocaína fue enviada a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada para determinar el peso y el tipo exacto. En Ciudad de México, Julio César Sánchez, Estrella TV. Y seguimos en México, donde las autoridades federales han decidido ahora, justo ahora, después que ya el Chapo Guzmán se fugó, iniciar la construcción de un piso a prueba de fugas en el área del penal donde se encontraba el rey de la cocaína. La remodelación, que incluye reforzar los pisos con varillas de acero y concreto, busca, ahora sí, convertir la prisión en una de las más blindadas y seguras. Sin embargo, la celda del Chapo no será tocada debido a que se encuentra bajo resguardo por las investigaciones. Pero bueno, a pesar de todas las medidas que el gobierno mexicano dice estar tomando en este tema, el Chapo sigue burlándose de las autoridades. Esta vez, elementos del ejército realizaron un operativo en Villahermosa, Tabasco, luego de recibir información de que el jefe del cártel de Sinaloa había ingresado a un hospital tras sufrir un accidente de tránsito. Sin embargo, todo resultó ser una falsa alarma, pues la persona que ingresó al centro médico sí tenía parecido con el Chapo, pero no era el narcotraficante. Ahora nos vamos a trasladar hasta el estado de Missouri, aquí en Estados Unidos, donde un niño de 11 años mató a tiros a un joven de 16 cuando este y otro adolescente ingresaron a su casa para robarla en el condado de San Luis. Las autoridades indicaron que el menor, que se encontraba solo con su hermana allí en la casa, usó el arma para protegerla. El joven criminal falleció por una herida en la cabeza mientras que el otro huyó. Según una investigación en curso, el arma que usó el menor fue comprada por su madre debido a la inseguridad del vecindario en donde vive. Y mientras tanto, en California, un estudiante murió y otros dos resultaron heridos a causa de una pelea que terminó en un tiroteo en una universidad comunitaria de Sacramento. Un videoaficionado captó el momento en que una de las víctimas recibía los primeros auxilios. Según las autoridades, uno de los jóvenes se fue a golpes con otro y luego sacó un arma semiautomática y empezó a disparar. El agresor está siendo ahora buscado por la policía. Y mientras tanto, Kim Davis, la secretaria de un condado de Kentucky que fue arrestada por negarse a emitir licencias matrimoniales a parejas gay, no aceptó el acuerdo para salir de la cárcel debido a sus fuertes creencias religiosas. Antes de la audiencia, más de 100 personas se concentraron en la Corte Federal de Kentucky para manifestar su apoyo o rechazo a la actitud de esta funcionaria pública que ha estado en el ojo del huracán en los últimos días. Y en el estado de California, pues al parecer los hispanos podrían no estar justamente representados en el sistema de justicia. Y es que, a pesar de los latinos ser el grupo étnico más grande allí, existe un escaso número de fiscales hispanos. Vamos a enlazarnos con Abel Álvarez hasta la ciudad de Los Ángeles para que nos explique más de esto. Abel, ¿cómo es que esto está afectando a los latinos al momento de entenderse con la justicia? Sí, gracias Adriana. Muy buenas tardes. Los hispanos representan el 39% de la población total en California. Sin embargo, esta comunidad se enfrenta a un problema cuando va a las cortes. Los fiscales apenas son latinos y los otros no hablan el español. La falta de fiscales latinos en California sí puede afectar el resultado. La persona no se siente representada, hay falta de representación. En California, solo el 9% de los fiscales son hispanos, frente a casi el 70% de la raza blanca. Quizás esa sea la causa de que familias como las de Laura Aldana sufran las consecuencias en las cortes cuando se enfrentan a un fiscal no hispano. Yo ahorita vengo con un caso de mi esposo y la fiscal fue la que negó todo. Yo pienso que es racista o no, no sé. Laura y Guillermo tienen el apoyo incondicional de su primogénito nacido en este país, quien con solo 12 años no pierde la esperanza de volver a estar junto a su padre. Que nunca paramos de tratar, que siempre tratamos porque sí va a venir mi papá. Pero, ¿cómo hacer para revertir la falta de fiscales latinos en las cortes de California? Yo creo que los estudiantes latinos quizás no tienen esa carrera, no tienen esa inspiración de seguir la carrera como abogados, porque falta de ejemplos, falta de mentores. Motivar a los jóvenes latinos será la clave para que en el futuro hayan más fiscales hispanos en las cortes del Estado. Soy Abel Álvarez, desde Los Ángeles, California. Adriana, regresamos contigo. Gracias, Abel, por este reporte. Muy buenas tardes. Importante tema, hay que tomar nota. Vamos a la pausa, pero más adelante, El Salvador busca una fórmula para controlar el baño de sangre que está acabando con las esperanzas de todo un pueblo. Además, hay tensión en Guatemala de cara a los comicios generales de este fin de semana. Mientras el expresidente Otto Pérez Molina enfrenta la justicia, el pueblo pide que se aplacen las elecciones. Y también cientos de venezolanos salen de nuevo a las calles para apoyar a su líder Leopoldo López en un día decisivo. Ya regresamos. Siendo considerado como el país más violento del mundo y viviendo los más altos índices de asesinato en su historia reciente, las autoridades de El Salvador buscan soluciones a este grave problema más allá de sus fronteras. Y es que, como nos dice María Elsie Salaberría, tienen esperanzas de encontrar respuestas en la estrategia empleada en su momento por Colombia. Veamos. Las 911 muertes violentas reportadas en El Salvador solo en el mes de agosto han hecho que las autoridades se pregunten ¿existe una fórmula en algún lugar del mundo para bajar los crímenes? Es posible cambiar, es posible revertir esta situación. La respuesta podría encontrarse en la ciudad colombiana de Medellín, considerada en la década de los 80 como la más violenta del mundo, la cual ha logrado erradicar los delitos relacionados con la droga no por medio del uso de la fuerza ni los operativos, mucho menos el exterminio, sino por medio del diálogo y la creación de oportunidades, según esta funcionaria de las Naciones Unidas. De integración al sistema de educación formal, oportunidades laborales, espacios urbanos seguros, una cultura de respeto a la vida. Hasta allá viajó un grupo de diputados salvadoreños para conocer de primera mano el proyecto. Tiene como requisito indispensable que salirse de esas estructuras, que es lo que aquí no se ha buscado. Aquí se habla de reinsertar pandilleros, cuando lo que hay que reinsertar es expandilleros. Lo que aquí todos tienen claro es que no existe una fórmula mágica para erradicar la violencia. De hecho, no todo lo que funciona en un país funciona en otro. El ejemplo más claro de esto es la visita del exalcalde de Nueva York, Giuliani, que llegó a este país con sus propuestas y estas aún no se toman en cuenta. En San Salvador, El Salvador, María Elsie Salaverría, Noticiero, Estrella TV. Gracias a María Elsie por este informe. Seguimos en Centroamérica y es que a pesar del escándalo por corrupción que acabó con el gobierno del presidente Otto Pérez Molina y de que muchos guatemaltecos continúan en las calles pidiendo ahora que se aplacen las elecciones generales mientras se resuelve este delicado asunto, las autoridades electorales afirmaron que los comicios sí se van a realizar este fin de semana como ha estado pautado. Gabriela Porras nos tiene el reportaje de esto. En medio de un panorama de sentimientos encontrados por los actos de corrupción descubiertos en la gestión de Otto Pérez Molina, quien se vio en la necesidad de renunciar, los guatemaltecos saldrán este domingo a emitir su voto en las elecciones generales para elegir nuevas autoridades. Creemos que el abstencionismo en este momento tal vez es el que más va a crecer. Debido a la crisis política por la que atraviesa el país, muchos guatemaltecos exigen que el Tribunal Supremo Electoral posponga las elecciones de este domingo, pero dicha institución confirmó este viernes que se llevarán a cabo los comicios generales. Consideramos que es de urgencia nacional y por lo mismo consideramos que en estas condiciones no queremos elecciones. El excomediante Jimmy Morales, el exdiputado Manuel Valdizón y la ex primera dama Sandra Torres encabezan las encuestas, pero no poseen la mayoría necesaria para ganar las elecciones este fin de semana. Debido a la situación política a la que se enfrenta el país, se pronostica mucho abstencionismo en las elecciones de este domingo. Desde Guatemala, para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Gracias a Gabriela por este informe. Y ahora nosotros tenemos acá a nuestro analista político, Hernán Molina. Buenas tardes, Hernán, conductor de En la Lucha. Quiero hablarte, quiero que nos hables justamente de este tema de Guatemala y quiero ser precisa en mi pregunta. Muchos están interrogándose y cuestionándose por qué esta situación no se repite en México. Bueno, no se repite en México por una de las posibles razones es que en Guatemala, en el año 2006, con el apoyo de las Naciones Unidas, se crea una comisión contra la impunidad, que es la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esto no sucede en México. Fíjate que en México, el presidente Peña Nieto no solo tuvo un escándalo de corrupción muy parecido, que es el caso de la Casa Blanca con Angélica Rivera, también ha tenido casos de terrorismo interno, como es Ayotzinapa. Y así y todo, la gente no salió a la calle en la cantidad, en la masividad que sucedió en Guatemala. También hay que tener en cuenta que México es un país mucho más grande que para tener el efecto que tuvo Guatemala, que es un país muy pequeño, tendría que salir por lo menos 500 mil personas a la calle en varios estados de la República Mexicana para que puedan mover al gobierno a una instancia realmente de rever su futuro. Me estás diciendo entonces que se requiere que la gente se vuelque en mayor número a las calles en México no es suficiente con las protestas que hemos visto hasta ahora. No es suficiente y sobre todo que pasen a ser ciudadanos muchos más activos para demandar mayor claridad, mayor integridad institucional de un gobierno que tiene una historia en este país como es el PRI. Entiendo, entiendo. Entiendo también que vas a estar desarrollando más de este tema en tu programa este domingo que se puede ver a través de nuestra cadena Noticiero Estrella TV. ¿A qué hora, Hernán? A la 1 p.m. El Pacífico, 12 Centro por Estrella TV. 12 Centro por Estrella TV. Gracias por compartirnos tu opinión. Seguramente vamos a estar allí viendo la discusión que en más detalle nos vas a traer. Por ahora, vamos a cambiar de tema o de país más bien porque hoy podría ser un país, un tema, un día, corrijo, decisivo para el líder opositor venezolano Leopoldo López. Con ruidosas manifestaciones de apoyo, sus seguidores hicieron escuchar su voz mientras el juicio que le hace el gobierno de Nicolás Maduro está en su etapa final y ahora mismo podría definirse si es condenado o dejado en libertad. Estas son palabras de su esposa Lilian Tintori al momento de llegar allí a los sustados. Como en el primer día, esperamos libertad plena. Para Venezuela, para Leopoldo y para Venezuela. Es la esperanzada esposa de Leopoldo López que, como sabemos, está preso desde hace un año por dirigir multitudinarias protestas que exigían la renuncia de Maduro y que terminaron con violencia y muerte de las cuales el gobierno culpa al líder opositor. Bueno, más adelante continúa el éxodo masivo de Sirios hacia Europa a pesar de las adversidades a las que se enfrentan. Y también le cosen la mano en el estómago para poder salvársela tras sufrir un doloroso accidente. Les tenemos las imágenes. Y la fiebre del oro negro genera violentas manifestaciones en una ciudad del Perú. Les tendremos todos los detalles. Pero también le presentaremos lo más comentado en las redes sociales por cortesía de Ford. Ya no sé ni en qué cámara estoy, pero enseguida ya lo van a ver todos. Y mire, un hondureño que creció en medio de la pobreza se abre paso en uno de los deportes más populares y más rudos del mundo. Tras empezar desde abajo, el guapo Fernández ahora es un ejemplo a seguir para cientos de jóvenes que sueñan conseguir sus pasos en Honduras. Dulce Valle nos tiene esta historia de esfuerzo y perseverancia. Él es Wilmer, el guapo Fernández, uno de los hondureños que en este momento brillan fuera de su país. Es luchador de las artes marciales mixtas y justo ahora participa en el reality show Ultimate Fighting Championship destacándose como uno de los 16 mejores luchadores de Latinoamérica. Yo no tenía ni para ponerme un par de zapatos, literalmente. No, ya antes comíamos, tal vez comíamos una vez al día. Sobre la pobreza en la que vivió es inevitable verle una lágrima cuando recuerdas cómo lucharon sus padres por él y por sus hermanos. Me siento orgulloso porque mi papá lavaba carro, mi mamá, que Dios la tenga en gloria, lavaba ropa, de esa manera nos daba de comer. Ahora la vida le sonríe y le da una nueva oportunidad gracias a la UFC. Aunque está en juego un contrato de seis cifras para Wilmer, solo el hecho de participar representa un orgullo. Desde Honduras para Estrella TV, Dulce Valle. Lo más comentado es presentado por Ford. Bueno, y se llegó el viernes y con él llegó también el momento de ver los temas más comentados en las redes sociales por cortesía de Ford. Vamos a empezar hablando de estas bellezas mexicanas. Carla Sousa, Kate del Castillo y Ana de la Reguera que engalanaron la portada del mes de septiembre de la revista Vanity Fair en México. Estas actrices son consideradas las más exitosas actualmente en Estados Unidos y en esta edición hablaron de ese éxito y de los falsos mitos de Hollywood. Así que si pueden, denle una leidita. Y bueno, Talía regresó a los estudios de grabación y lo hizo junto a las personas más especiales de su vida. Me refiero a sus dos hijos. La cantante compartió en su cuenta de Instagram muchas fotografías de estos momentos inolvidables en los cuales también se unió su perico Pikachu quien bailó y disfrutó al ritmo de sus nuevas canciones. Miren allí qué bonito está el periquito también. Mire, y por su parte el grupo Flans está celebrando 30 años de carrera y lo hace con una quira de conciertos por varios países latinoamericanos y en varias ciudades de Estados Unidos también. Este trío mexicano tendrá su primera presentación en el Auditorio Nacional de México el próximo 8 de noviembre el cual promete ser todo un éxito y nosotros desde acá les deseamos muchísima suerte y fíjense que uno de los galanes de los galanes latinos más exitosos aquí en Estados Unidos William Levy esta semana celebró su cumpleaños número 35 en compañía de sus amigos y familiares más cercanos en su casa de Miami. El cubano compartió este momento especial que ve allí en su pantalla con sus seguidores de Twitter mostrando fotos de sus invitados y el gran pastel que le regalaron pues qué bueno hay que celebrar la vida claro que sí. hasta aquí nuestro segmento sobre lo más comentado en las redes sociales por cortesía de Ford si ustedes tienen comentarios sobre estos u otros temas escríbanos a nuestras redes que aparecen allí en su pantalla queremos escuchar su opinión por ahora hacemos una pausa pero al regresar y aunque escaparon de la violencia en Siria miles de migrantes sufren en Europa por la falta de apoyo de las autoridades ya veremos más de esto al regreso de esta pausa y a pesar de las protestas violentas que se generaron en las últimas semanas en la capital del departamento de Loreto por la explotación petrolera donde hubo quemazones autos destruidos y enfrentamientos en la calle el congreso peruano aprobó el proyecto de ley que autoriza a Petro Perú a la explotación de hidrocarburos en esta región el proyecto fue avalado por 72 votos a favor y bueno escapar de la violencia causada por la guerra en Siria se ha convertido en un asunto de vida o muerte para miles de personas sin embargo no siempre la cura es mejor que la enfermedad pues al llegar a otros países viven otras pesadillas marcadas por la pobreza y la desesperación Carlos Vázquez nos tiene un reportaje de esto como si fuera un milagro de vida una de las mujeres que se encontraba a la deriva en el mar fue rescatada para convertirse en madre en uno de los botes de la armada italiana sin embargo la otra cara de la moneda se vivía en Kobani Siria donde el padre de Aileen Kurdi el niño que se transformó en símbolo de la tragedia de los migrantes sirios en Europa le daba el último adiós en medio de lágrimas y dolor en lo que va del año los países europeos han recibido más de 338 mil refugiados a medida que estos países desarrollados van fortaleciendo sus fronteras los migrantes se ven cada vez más forzados a arriesgar sus vidas Carlos Vázquez Noticiero Estrella TV Ciertamente la crisis migratoria que se vive en todo el mundo es un problema bien serio y que nos concierne a todos pero bueno vamos a pasar a un tema un poquito más esperanzador y es que usando un método poco común un médico en Texas le salvó la mano a uno de sus pacientes que sufrió quemaduras de tercer grado tras un accidente de tránsito el procedimiento quirúrgico consistió en coserle parte de la mano en el propio vientre del paciente para que el tejido le ayudara a recuperarse y formar la piel y nuevos suministros de sangre luego de algunas semanas la mano fue removida para iniciar cirugías de reconstrucción de piel un método definitivamente de avanzada y con esta noticia de salud nos despedimos no sin antes recordarles que nos pueden seguir y comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y también pueden ver más videos de nuestros reportajes en el sitio videos.estrella.tv.com nuestras redes están ahí en su pantalla estamos en Twitter Facebook Instagram YouTube agarren su teléfono ahora mismo agréguenos o escríbanos que enseguida les voy a responder lo que sea que nos comenten gracias tengan un feliz viernes ¿Qué es lo que se nos conoce? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Gracias.